... Valencia celebró a San Vicente Mártir, patrón de la archidiócesis... ...y también de la capital valenciana. La catedral, donde se venera el brazo del santo desde hace 45 años... ...acogió la solemne misa estacional presidida por el obispo emérito... ...de Mondoñedo Ferrol, Monseñor José Gea... ...al encontrarse el arzobispo de Valencia al Cardenal Cañizares en Madrid. Después de la comunión, la imagen de madera plateada de San Vicente Mártir... ...obra del escultor valenciano del siglo XVIII José Esteve Bonet... ...fue trasladada en procesión por el recorrido habitual... ...hasta regresar de nuevo al templo donde concluyó la misa. Durante la Eucaristía, la coral catedralicia interpretó la misa... ...cuatro voces mixta y órgano, compuesta por el músico francés... ...Marie Joseph Herb, y el motete dedicado a San Vicente Mártir... ...de Juan Bautista Pastor. La víspera de la festividad, el Cardenal Cañizares... ...presidió una misa en rito hispano-mozarabe... ...en la cripta arqueológica de San Vicente Mártir... ...ubicada en la plaza del arzobispo. En la Eucaristía participaron miembros del Patronato... ...del Consejo de Gobierno y profesores... ...de la Universidad Católica de Valencia. La cripta alberga una capilla funeraria visigoda con planta de cruz... ...en la que, según la tradición, sufrió martirio... ...el joven diácono Vicente en el año 304.